Hola, ¿qué tal poderosos y poderosas y gente increíble que está viendo este video? Bienvenidos a The Academy JR. En este primer capítulo vamos a estar hablando de cómo ser un artista desde cero. Bien, para ser un artista lo primero que debes saber es cuál es tu talento. O quizás destacar en algo que te apasione, que tenga alguna relación con el mundo del entretenimiento. Algo que poca gente comenta es que para poder ser una figura pública requiere de cierta preparación psicológica, ya que en el camino te vas a encontrar con circunstancias o situaciones la cual debes saber afrontar. Esto lo podemos hablar en un próximo video, seguramente lo voy a estar dejando por aquí arriba cuando esté disponible. Bien, pero centrándonos al punto del tema de este video, vamos a concentrarnos en lo que es los cantantes, ¿ok? En los puntos básicos que se necesitan para empezar a ser un artista desde cero. Bien, para comenzar lo que debes tener es una maqueta o un material donde demuestres cuál o cuáles son tus talentos. Hoy en día es muy fácil demostrar que eres artista ya que tenemos prácticamente a toda la tecnología a nuestro alcance. Podemos demostrarlo a través de nuestras redes sociales y muy bien si sabemos usar lo que es el marketing digital, podemos llegar a miles y hasta millones de personas. Bien, y aquí no te voy a mentir, necesitas tener cierta solvencia económica para poder desarrollar tu carrera y ser reconocido, porque el talento solo no es suficiente. Pero no te preocupes que aquí en este canal voy a estar hablando de diferentes formas y opciones que tienes para poder producir mientras desarrollas tu carrera artística. Seguramente voy a estar haciendo un video que voy a estar dejando por aquí en cuanto esté disponible para que puedas obtener toda esa información que necesitas. Bien, puntualizando lo que necesitas es una canción. Esto significa una letra y melodía, una pista o un instrumental. Hay alguien que te pueda hacer la grabación y la masterización y posteriormente viene lo que es la etapa de mercadeo. Aquí es donde sería importante la parte de hacer una inversión, ya que exponer tu canción puedes hacerlo de diferentes formas, bien sea a través de un diseño gráfico, de un audiovisual o a través de una gira de medios o a través de publicidades. Algo opcional que tienes aquí en este punto es crear un equipo de trabajo. Claro, quizás para comenzar puede que no lo necesites cuando estás empezando de cero, pero si quieres destacar y lograr grandes avances en tu carrera como profesional vas a requerir un equipo de trabajo. Quizás para comenzar no es tan necesario, pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro video que también voy a estar dejando por aquí en cuanto esté disponible. Bien, para poder tener esta canción o maqueta tienes dos opciones, que serían contratar a todas las personas que trabajan en todo lo que se requiere para poder lograr tener esta canción o aprendes tú mismo a hacerla. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de hacer tú mismo tu propia canción sin necesidad de la ayuda de nadie? La ventaja sería que no tendrías que gastar el dinero para pagarle a todas esas personas. Otra ventaja sería que no dependes de nadie y todo queda netamente a tu gusto y en tus manos. ¿Cuáles son las desventajas? Que quizás no vas a poder tener el tiempo para poder concentrarte en hacer nuevas canciones o en hacer otras cosas que quisieras hacer, ya que vas a estar trabajando netamente en la producción de tu canción. Otra desventaja es que quizás no podrías colocar toda tu energía para poder producir, ya que estarías ocupado trabajando haciendo tu canción. Bien, en caso de contratar los servicios, lo que vas a necesitar es un beatmaker, que es la persona que hace la instrumental o la pista musical. Un productor, que es el que te va a hacer la grabación, la mezcla y la masterización. Esto si no estás muy familiarizado con estos términos, más adelante te los voy a explicar. Y una persona que te trabaje la parte del mercadeo, bien sea a través de un diseñador gráfico o a través de un productor audiovisual. Afortunadamente yo ofrezco todos estos servicios, el cual están disponibles a través de mis redes sociales o de mi página web. Sin embargo, en este canal vamos a estar hablando de cómo puedes aprender a hacer todos estos servicios para que puedas hacerlo tú mismo. En el caso de que te decidas hacerlo todo tú mismo, vas a necesitar lo siguiente. Una computadora con potencia intermedia. Unos audífonos para producción musical o monitores o cornetas de producción musical. Un micrófono de condensador o profesional de audio. Una interfase que te permite ingresar el audio que ingresa del micrófono al computador. Y no está de más disponer de internet. Una vez teniendo todos estos equipos, lo que vas a necesitar es un DAO. Que es lo mismo que un software de producción musical. Y también un software para la grabación. Algunas personas utilizan el mismo programa de producción para grabación. Ya esto quedaría a tu gusto. Y otra cosa importante que debes tener es un lugar con buena acústica donde puedes hacer tus grabaciones sin problema. Si tienes esto, ya puedes hacer tú mismo tu propia maqueta o canción. En los próximos videos voy a estar hablando de cuáles son los equipos y los software que yo recomiendo según mi experiencia para lograr tener las mejores grabaciones y producciones musicales. Así que estén pendientes por aquí. Seguramente voy a estar publicando los links de esos videos cuando estén disponibles. Así que bien, recuerda seguirme en las redes sociales, el cual voy a estar dejando en la descripción. Y también te recuerdo que ya está disponible la Academia Online de Academy JR. Allí vas a poder encontrar contenido exclusivo, además de videos muy puntuales y asesoramiento personalizado para todas las personas que estén interesadas. Así que bueno, nos vemos por allá. Muchas gracias por ver mi video. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!